¡Seliguitos! ¡Прstopando la sumedita! ¡Muchas personas, pastos! ¡Vamos, perdido! ¡Vamos! ¡Los forman... ¡Pelco en... ¡Pelco en... ¡Ahí! ¡Es un segundo grupo de banduzos! ¡Breoto! ¡Oh! ¡Comprendió! ¡Gracias! Listo en el cuadro». Vámonos, la otra. Vámonos… Vámonos, la otra. ¡Vámonos! 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 ¡Aplausos! ¡Un momento de la campaña! ¡Sí, sí, sí! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!